¿Qué pasa maquinaria? Buenos días, ya estamos de lunes, o sea que ya se ha acabado otra semana más Se ha acabado la semana 4 de mi reto ultrapilineo, 10 semanas, 10 vídeos Y aquí podéis ver la lista entera de todos los vídeos por si os dejáis alguno Que no se os pase Y nada, ya hemos tenido tiempo de aseminar un poco lo que ha pasado Ha sido una semana donde han pasado muchas cosas Pero pocas cosas buenas, entre comillas, a nivel entrenos y a nivel sensaciones La verdad que bastante justo, vamos a analizarlo Bueno, a lo importante, analizar un poco los entrenos y la semana entera Como ya he comentado, pues una semana un poco nefasta Resulta que el sábado o el domingo, no lo sé Cuando fui a subir el tallón, que podéis ver aquí arriba Vidiaco, guapísimo Súper montaña, cico de gabarní, pistacas Échale un ojo porque vale la pena Bueno, cuando fui a subirles el fin de semana De bajada Bueno, lo típico Te tragas 3 horas y media, 4 de coche Tenía que sacar otro entreno por la tarde De unas 2 horas de correr Bueno, eso que Empiezo a correr Que al final lo tuve que acortar Empiezo a correr y Eso que no te acabas de encontrar bien Aparte que hacía mucha humedad, hacía calor Y simplemente me dieron un par de apretones Tuve que hacer Varias paradas de emergencia Y como ya he dicho, pues Acorté el entreno Y luego por la noche Que me fui a dormir pronto Al cabo de una hora me desperté Vomitando como un dragón Parecía Los dragones de Khaleesi En Juego de Tronos Bueno Entonces eso ya Eso ya Llevo a un par de días Horizontal O sea, el lunes Que era mi día de descanso Ya de la semana 4 No descansé ni nada Porque aparte que dormí muy mal Estaba hecho polvo Me fui a dormir Con fiebre Y todo el domingo noche Entonces el lunes Horizontal Ni tan chiquiera trabajé No podía concentrarme Estaba Estaba realmente reventado Pero bueno El tema de la fiebre me duró poco Me duró un día Únicamente Porque por la tarde del lunes Estaba bastante bien Y bueno Pasé mi día de descanso Al martes Y empezamos la semana el miércoles Entonces después de dos semanas Hay de dos semanas Después de dos días Horizontal Porque al final Apenas me me doy de la cama Estaba un poco Acartonado Y el miércoles Así que salía por mi primer rodaje Ahora Solo dejaré aquí el entrenito Pero bueno Iba a rodar una horita Trail Pero simplemente fue algo ondulado Porque tampoco quería subir Y el cuerpo no estaba para muchas Por muchos trotes la verdad O sea que fue un entreno muy suave De 10 kilómetros De desnivel Pues hubo un pelín Hubo 126 O sea que Más o menos era ondulado En una zona típica de entrenamiento De hecho pasé por ese sendero El mismo martes Y poca cosa más a comentar La verdad que hice lo que pude Al menos No perdí hábito la semana pasada De correr No es una semana que Pues he querido descansar mucho más O al menos dejar de hacer deporte Así que lo hice A la intensidad mucho más baja Porque tampoco Daba de más Pero sí que es una semana Que creo O estas semanas Que creo que Debería estar metiéndole Un poco más de carga A ver si esta se deja Ya personalmente Pues me encuentro mucho mejor Y creo que Que va a ser posible Después Miércoles Hicimos ese Entrenillo El martes era festivo Tenía entreno libre Y a poder ser Meterle series en su vida Obviamente las series Esperaba que sí Pero No No fue posible Ni una serie Ni nada Entonces Fuimos Con el hospital Que Y la maquinaria A Prades Aquí arriba Cuando esté disponible Os voy a dejar Bueno Os voy a dejar ya El enlace del vídeo Pero fuimos a testear Las Scott King Avalu 3 Con esos dos Y Perfecto Fue un día De puta madre Luego Había llovido Estaba fresquito Salinamos en Prades El día fue de locos La verdad Y pocos Nada más a añadir Fue un entreno De 15 kilómetros Con 700 positivos Me encontré A una salamandera Entonces Perfecto Esas que son de color Negro Y amarillo Eso 15 kilómetros Con 723 positivos Luego le metí Un poco de pesitas Porque si que es verdad Que he perdido Un poco de peso Después de De enfermar Siempre Suelo perder Un poco ¿Sabes? Me veo muy delgado Después Y nada Pues A ver como estaba Y Me costó Pero bueno Fue suave Y ayer Por decirme también La que había de la semana Con otra sesión Muy suave De pesas El día siguiente Ya fue viernes Así que salí a correr Por la tarde Bueno Aquí de hecho Fui a comer A casa de mis padres Y cogí la gravel Y hice 12 kilómetros 6 de 10 de vuelta Pero bueno Muy suaves Al final es Dar un paseo Por la tarde Corrí 45 o 60 minutos Me salió justo por debajo De 60 Me salió 9 kilómetros Con 400 Hice una buena subida Y luego una bajada Bastante larga De unos 4 kilómetros Igual Y luego ya Para finalizar El fin de semana Pues el sábado Tenía un entreno De calidad De farlec Natural De dos horas Por montaña Pero Mira Fue un entreno Que solo me salieron Ni 11 kilómetros Y 460 positivos Bueno la idea Era hacer dos horas Por montaña 15 minutos de calentamiento Muy suave Y luego una hora y media De farlec O sea en las subidas Pillarlas Alegres Ya una sensación de esfuerzo De 6-7 Sobre 10 Y bueno Si se ha salido bien Se ha salido Unos 20 kilómetros Por lo menos La intención también Era acumular bastante desnivel Pero bueno Hice un par de subidas Que la zona a la que fui Que es la de casa Que suelo entrenar Por aquí Pues Ha ido bastante A sacar Bastantes subidas Y es todo corredero Pero bueno No pudo ser En la tercera subida Me encontré Bueno me encontré Ya bastante pesado En las primeras Pero en la tercera Fue ya como Es que no puedo Con mi alma O sea Esto no es salubre ¿Sabes? Y nada Me fui para casa Corté ese entreno Y tampoco pasa nada Simplemente mira Salí Me metí un poco de tensidad Y ya está Y luego el domingo Para acabar Pues tenía 2 horas y media 3 de bici Otro drama Porque el sábado noche Me desperté Después de ir a la playa Todo rojo Fue de locos Nunca me había picado Tanto el cuerpo No sé Creo que me picó una No sé Me sentó algo mal del agua Porque me bañé un buen rato No sé Sería una medusa muerta O lo que sea Pero Es que Que fue de locos Es que no lo puedo explicar O sea Me tuve que metumar De pomada De cortisona Me tomé un antihistamínico A las 5 de la mañana Porque me desperté Que me picaba todo De una manera Es que fue una locura Y bueno Entre eso Que luego me volví a despertar Con Con muchos picores Pues Tuve que Que dormir poco Porque había quedado a las 8 Entonces bueno Al final Me tiré la tarde En casa Y el entrenillo Pues Si que hice un pelín menos Porque me salieron Dos horas 20 Y salió un entreno De 53 kilómetros Y Mil cien Uno mil cien No Mil positivos En la bicicleta Entonces Subiendo los puertos Al menos En el primero Fui muy lento La verdad Que me estaba Bastante pesado También Pero también es normal Porque apenas he cogido La bicicleta Y al final Es un puerto De casi 10 kilómetros Al 6 Pero bueno En el segundo Ya fue mucho mejor Y sí que me veía Un poco más ágil Y nada Eso Esa ha sido mi semana Un poco de todo Maquinaria Ya veis que Un poco desastre Al menos No he perdido El trabajo O el hábito La consistencia La disciplina Aunque me ha costado Mentalmente Tenía muchas ganas De que fuera lunes Tampoco he podido Probar mucho La suplementación Básicamente Porque he estado Más de la barriga También Después de El fin de semana He tomado prebióticos Que me han ayudado Bastante Ahora parece ser Que Mi flora intestinal Está Equilibrada Ya voy a poder Seguir los entrenos Con normalidad Ayer Tuvo un día Muy relajado Bastante De hacer el vago Comí bien Como he dicho antes También acabé con unas pesitas Que Ya no fueron Ya no fue lo mismo Que el otro día Que el miércoles O el jueves No sé cuándo fue ahora Y nada Maquinaria Aquí estamos otra vez Para la semana que viene Voy a cambiar otra vez El formato De realizar los vídeos Voy a meter Imágenes de los entrenos Que por lo visto Es lo que tira más Y además Que el fin de que viene Subo al PN A sacar un par de entrenos Por ahí Más bien suaves Pero Serán entrenos PN Habrá una subida A un pico Será mi quinta vez En esa cima Y nada Para más vídeos Ya sabéis suscribiros Échale un ojo A toda la lista Que podéis ver aquí ahora Ya llevamos Cuatro vídeos Que nos diría ya un mes De vídeos En mi Instagram Podéis ver Resúmenes De entrenos diarios Modo reel Y nada Un like Un comentario Y unos ánimos Para Tommy Strong Nos vemos La semana que viene